No hay vida como la mía Buenos días, amigos, desde los estudios de Kanahawa, el misterio Una décima para todos ustedes Luis Ramos, saludos, compañero Después de siempre cantar, el azulejo voló Y al balcón se le hace alto de aquel precioso lugar Y el barrio sin tardar, brotó trueles melodías Y al amanecer del día, mira lo que te perdiste Tengo un plazante para viste No hay vida como la mía El azulejo voló, en la cual no hace un rayo Hasta la mata de un tallo, donde un guineo encontró El canario lo observó, en el gris atardecer Donde empezaba a llover, las crueles melancolías El azulejo voló, decía No canto para comer Tengo una jaula preciosa Los pilares son de oro Vivo lleno de tesoro En forma maravillosa Soy más feliz que una diosa Y en honor a la verdad Acercaré tu amistad En donde vivo Choró el canario y le dijo Admiro tu libertad Por la mañana Claro que sí amigos Acaban de escuchar esta décima Interpretada por el trovador Más gran maestro de nuestro canto Israel Vergara Y Luma De el maestro Chony Medina Y en la guitarra Michael Quintero El canario y el azulejo Lo más preciado que tenemos es la libertad Y en este caso No el canario por comida Por alpiste Cantaba En cambio El azulejo Canta por la felicidad Y por la libertad Así que bueno Buen mensaje dentro de esta décima Y muchas gracias Maestro Michael Quintero Que me la hizo llegar Y hoy estamos compartiéndola con todos ustedes Claro que sí Profesor Bernal Buenos días Hasta Parita A toda la familia Bernal Un gran saludo A los que ellos que nos están viendo En vivo por Facebook Live Facebook Live allá Instagram acá Y también Mándeme Un tamborito pariteño Profe Para ponerlo también Aquí en los estudios de Canajagua M exterior Para que todo Panamá lo escuche Y el mundo entero Nuestra tambor Nuestro canto Nuestra música vernacular Vamos entonces Hacemos un cambio de instrumento Ahora vamos En este sentido Con Violín Simple y sencillamente Vamos a saludar Ahora mismo Al maestro Evelio Bellín Ramírez Que está allá en Purio Un gran saludo para ustedes Maestro Cura Se hace mucho frío Tome café Ay, ay Una taza de café Claro que sí Saludo Belkis15 En Instagram Vamos entonces a compartir Una pieza De maestro Ejecutada por el maestro Evelio Bellín Ramírez De pluma De Chico Furio Romírez Su padre La misma Lleva por título Me voy De mi tierra Pába Pába ¡Gracias! 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 Hasta que me acabo de pelucar disfrutando esta pieza, esta pieza verdaderamente yo la disfruto demasiado, me voy de mi tierra, porque hasta tiene como un poquito de relación hasta conmigo mismo, esta pieza con su letra Eberio Benin Ramírez, papá, un gran saludo, besos abrazos, Dios te bendiga tienes que cuidarte mucho para cuando todo esto pase poder celebrar por la vida y por aquellos que han partido en esta temporada Antonio Guglioni mi amigo, hermano gerente para las provincias del supermercado Extra, saludo para ti hermano que estás viéndonos allá en Ciudad de Panamá Fernando González en Instagram, un gran saludo para ti Arturo González Basso, mi hermano estaba desaparecido, oiga esa dieta que usted tiene, que publica todos los días, ahí en Facebook Live bueno, bueno, no en Facebook, en Facebook pues mejor dicho, bueno eso como que da mucha envidia, así que cuando venga para acá, tiene que invitar tiene que invitar, claro que sí el lunes estoy desde mi casa de quincha, en el centeadero de las tablas, llevando este espacio para con todos ustedes, la casa del maíz nuevo, en las tablas, en la circunvalación avenida Carlos calzadilla, a un contado del mini super, hermanas Herrera, le ofrece todo, todo fresco, el maíz nuevo mazorcas, masa de maíz, le da una libra en adelante, los famosos bollos changos y de maíz nuevo y gran variedad de dulces Rigoberto Medina y familia, le atienden bien en la casa del maíz nuevo, llámenlos para pedido al 6744-2992 6744-2992 ya saben, la casa del maíz nuevo estamos en Ondas del Canajagua, en el espacio de Panamá para el mundo, a nuestros amigos que nos están viendo por Instagram Live, un gran saludo a todos ustedes, de donde quieran que esté Gabriel Antonio, también allá en Facebook Live, muchas gracias hermanos, la otra semana Dios primero, vamos a ver como está la tecnología y la señal, vamos a tener entonces transmisión por Facebook, por Instagram y por el canal de Ojo TV en Youtube, tres cámaras al mismo tiempo, a ver como como sale todo eso, desde mi casa en el seteadero, si no, entonces seguimos con Facebook Live, todo es cuestión de la finca vamos entonces, perdón de la finca no, finca, estaba leyendo Arturo González Vaso, dice algo de la finca, claro que sí, Dios primero Arturo cuando esto pase a su finca en la tierra, claro que sí, vamos entonces a compartir música de alguien que está ahora mismo en el post-cree y el cual escuche, su corazón va a laterar 300 mil kilómetros por hora Timas Vergara, saludo para usted papá, hasta allá del gran pueblo de Post-Cree, porque vamos a continuar con música ejecutada por su nieta, Karen Vergara acompañada de su hijo, Timas Vergara la misma, toca en el violín, Conejo Muleto Música 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 Gracias por ver el video. 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 La Morena no tiene plata. ¡Suscríbete! 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 a a a a a a a ¡Auwe! 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 ¡Quiero un trago! ¡Ay! ¡Ay! Pero de café a esta hora de la mañana disfrutando este maravilloso tamborito compartido con todos ustedes en los 10, 40 kHz de amplitud modulada de Ondas del Canajagua transmitiendo en vivo en la cuenta de Facebook Live Personal Mía, también en Instagram en la cuenta de OweTV. Gracias, Chachito, por esa asistencia a esta hora de la mañana. ¡Tura de los hermanos Herrera! Acaban de escuchar con este maravilloso tamborito de la voz de Estela Herrera. Bendiciones a Estela hasta allá la laja de la tabla. Vamos ahora a un acordeón, una cumbia abierta de los amigos, los originales de la cumbia, en este caso Junior Sandoval, nos comparten esta pieza que lleva por título Patronales de Botoncillo. ¡Vamos ahora a todos! ¡Vamos ahora a nuestro 55-6-antero-vous! que los santos sobresalen las mujeres son bonitas y la gente que trabaja es una tierra bendita muy cerca del canagua y y y ¡Ey! 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 ¡Dale el volumen! ¡Claro que sí! ¡Ey! 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 ¡Ey Rosas místicas celebran, llegamos mujeres a presidillos. Rosas místicas celebran, llegamos mujeres a presidirlas, llegamos mujeres a presidirlas, llegamos mujeres a presidirlas. Rosas místicas celebran, llegamos mujeres a presidirlas, llegamos mujeres a presidirlas. Rosas místicas celebran, llegamos mujeres a presidirlas. Acaban, 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 acaban de escuchar, amigos, a los originales de la cumbia con esta cumbia abierta. La verdad que este atravesado muy movido, compartido con todos ustedes a esta hora de la mañana. Voy a mandar un saludo antes de poner la última pieza de Joaquín Delgado. Hasta el Loro de la Miel, claro que sí, amigo Santo Hernández. Y también de parte a su hija Ixel, a su hija Ixel y a Santo Hernández. Hasta allá el Loro de la Miel. Un fuerte saludo, abrazo. Piezas tuyas también para poner, mi hermano, para la próxima. También quiero mandar un gran saludo hasta el Cerro Cruz, en la comarca Novebuglé. Saludos para Choy González. Buenos días, Panamá. Claro que sí, de parte del amigo Luis Caballero. Ay, jugo galbe. Ahora, carajo, echa el ganado. Bueno, vamos entonces a compartir la última pieza musical de nuestro amigo y gran maestro, también ejecutante del acordeón. Aquí mismo, de la palmita de las tablas, se trata nada más y nada menos que de Joaquín Delgado, con la maravillosa voz de Ixel Jaén, esta gran maestra del certeadero de las tablas, que sé que va a estar bailando ahí en la casa de ella, junto a su papa y su mamá. Vamos entonces a compartir la siguiente pieza musical de Joaquín Delgado y Ixel Jaén, que lleva por título, Sherry, no te vais. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!